Elementos de la Secretaría de Marina y la Policía Federal vigilan desde el pasado sábado las instalaciones de la Apicro en Puerto Juárez para evitar fraudes en contra de turistas y usuarios locales que contraten paquetes turísticos a Isla Mujeres. Con ello, el Comité de Operaciones de la Apicro busca garantizar la integridad de los usuarios de los puertos de Quintana Roo y terminar con las malas prácticas de los cooperativistas turísticos que operan en el lugar. Además, se instaló un módulo de atención al turismo en la terminal de Puerto Juárez para brindar mayor información y un mejor servicio a los miles de usuarios del muelle, en el que podrán reportar abusos por parte de los prestadores de servicios. Apicro indicó que las malas prácticas en Puerto Juárez van desde el cobro del derecho de uso de infraestructura portuaria por más de $200, cuando el precio oficial es de $10, hasta quedarse con el cambio de los turistas, entre otras anomalías. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Wittron. Soraya Wittron